Comunidad de Puente Sogamoso ha protestado con carteles y silbatos a las afueras del centro de convivencia ciudadana de ese municipio con el objetivo de que peaje permanezca en el sitio por lo que aporta a la adecuación del Puente Sogamoso en su infraestructura. Sogamoso tiene más de 20 años de estar pasando por ese puente sobre el río Sogamoso. La comunidad se ha organizado para el mantenimiento de ese puente, para que no se deteriore y por una decisión del personero ahora ya no se puede hacer eso. Entonces nos hemos organizado como comunidad hace 20 años, más de 20 años y con unos recaudos que se hacen ahí que son comunitarios, que son voluntarios, que son propuestas salidas de la misma comunidad, del mismo pueblo para que se utilice en el mantenimiento del puente. El secretario de Desarrollo de Puente Sogamoso ha manifestado ante los medios de comunicación que desconoce las razones de la protesta realizada en el día de hoy. La verdad pues no tengo entendido porque no he dialogado todavía con la comunidad en lo que está reclamando. Lo cierto es que sí, como secretario de Desarrollo, pues tengo a mi cargo, entre otras mis funciones, la dirección del centro de convivencia. Se espera una respuesta oportuna por parte del personero de esta municipalidad y las demás entidades a cargo para que la comunidad tenga claridad y razones.